televidentes que nos informan a través del pueblo, informando al pueblo. ¿Escuchamos? ¿Tiene audio este video, compañeros? Escuchamos a continuación. De Guaymaca hacia Tegucigalpa, unos cuatro kilómetros después de lo que es el desvío de Orica, en la subida ya para llegar hacia la comunidad del Rosario, y nos encontramos con este aparatoso accidente en el que un vehículo marca Ford, que es el que ustedes están viendo ahí en pantalla, colisionó con este bus y también ese otro pick-up que usted mira ahí de un año viejito, y pues impactaron los tres, impactaron los tres, tanto el autobús como también la camioneta, como también el carrito ahí viejito, que es un pick-up también, y ocasionando pues este accidente. Vamos a ver si no hay más vehículos involucrados, al parecer no. Me imagino que los heridos pues ya no están. Y esto es lo que nos encontramos aquí en la carretera, reportando para las noticias del 4, Josué Velásquez. Nos encontramos aquí en la carretera.